Hoy amanecí como sabrosa y me siento así como gutosa Es que por dentro siento una cosa, no sé, algo así como la hormona revoltosa Me siento sexy, bella acá, dame wiki fuego a la lata Tú quieres saber lo que me pasa, como esta mami se desacata Hoy amanecí como sabrosa y me siento así como gutosa Es que por dentro siento una cosa, no sé, algo así como la hormona revoltosa Me siento sexy, bella acá, dame wiki fuego a la lata Tú quieres saber lo que me pasa, como esta mami se desacata No sé, no sé, no sé, no sé Yo no puedo amar como se amafaro en verde Pero es que la bebida me pone a volar la mente Y tú me miras con la herida de inocente Pero no te imaginas todo lo que piensa en mi mente Papi, dale a la de 92, cero uno Yo he hecho acá, tú no me mordas, no me muestro para el cena Tú es para el desayuno, tú es para la merienda Pero nunca uno Pero, pero, pero nunca uno Pero, pero, pero nunca uno Pero, 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 pero nunca uno Tú es para el cero y tú es para el ser uno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!